¡Ahí estamos! ¡MarioRabbit, chicos! Está la vuelta a la esquina ya, ¿eh? En verdad ¿Qué es esto? ¡Qué guapo, tío! Lleva un gorro de chip-chip, es genial ¡Temazo, eh! ¡Tremendo temazo! ¡Ja, ja, ja! Hecha ahí en plan de, ¿qué haces? ¡Qué grande, tío! ¡Pero bueno, David, ahí metí en el juego! Este tío es el maldito amo, tío O sea, qué bien hecho está, eh Parece que de verdad está dentro, tío O sea, el giro de cámara es perfecto, tío Quiero agradecerte mucho por tu tremendo feedback Y sé que ahora quieres ver más gameplay Así que hoy estamos de vuelta Para mostrarles, por la primera vez Un primer mirar a una de las questes ¡No! ¡Spoiler! ¡No! ¡David, no! ¡Incluyendo la batalla especial que tomamos grande placer en Kraft! ¡No me cuentes cosas que vamos a ver en el juego! ¡Venga, a ver! Chín, 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 chín Chín, 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 chín Chín, chín, chín Hello, everyone My mother is Fay, associate producer Proposimos a R مث Farmens Welcome to this new video of Mario plus Rabbids Sparks of Hope Our heroes travel to Terro Flora To their quest to save the Sparks This green and unusually flurryed planet Is struck by a drought Caused by Cursos malevolent influence Se ve muy bien Si, si, si Para ver O sea, tiene pinta de que tienes que escalar mucho Para llegar ahí arriba, eh Oh, que guapo Mira los escenarios, tío Que pasote Mira que te montas en tren y todo Que esta locura, tío A ver como se verá la flexión final Se verá igual, hombre El juego está a un mes de salir El juego ya lo tienen que tener prácticamente terminado A un mes de salir no va a cambiar Como se ve el juego Es una floruga No, el jefe de la floruga Que di... No Que dices Que dices Ja, 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 ja La floruga ya atrás, ¿sabes? Que guapa la animación, eh La animación es tremenda, tío Que guapo Hay que darle las manchitas esas Hostia, que guapo, eh Que guay el Bowser, tío Hostia, tiene tres mil y pico de vida El Bowser, tío Los códigos te dan un juego, ¿verdad? Claro, claro Los que estoy sorteando, dices No, sí ¿Qué guapo, tío? Qué guapo, chaval Madre, los críticos, tú Me has metido todos los críticos, tío Como participo en el sorteo Solo tienes que poner Ubi-sorteo Y ya está Ubi como Ubisoft Pues Ubi-sorteo Todo es minúscula New enemies are spawning behind us We must get rid of them quickly Que guay, son como fantasmitas, tío Let's use Mario Spark Glitter To lure those enemies out into the open Before triggering Mario's signature ability HeroSite Ah, los atrae, LOL Eso se lo pones a un personaje Que pegue de cerca y revientas Vale, está usando la habilidad especial No, lo de la vista de Mario esta ¿Vos se puede caer encima? ¡Hala, qué guapo! Pero, what? LOL Ahora que piensan las esas que hay ahí Como las de esos doradas Para hacer algo al A la floruga o algo Vale, a ver Hostia, ¿Puedo hacer invisible Con el S-Spark? Y ahora los duerme a todos LOL Todos dormidos Mira, tío Ha dormido medio equipo, tú Ah, eso es para saltar Que guapo, tío Oh, Bowser ha caído LOL Y disparar en el aire, tío Y disparar en el aire, tío Que guapo Que guapo, chaval Tremendo, eh Tremendísimo, tío Qué chulo, tío Qué ganazas, de verdad, eh Que llegue ya octubre Para jugarlo, tío Le vamos a prender fuego A ese juego, eh Si no, está aquí al lado Que falta un mes, tío Que está aquí al lado, eh Qué día, el 20 de octubre Ahí lo tiene la pantalla ¿Cómo? Dereceo algo Ojo Vamos a hacer contenido luego Tres DLCs más adelante El año siguiente, dice Uno de los juegos Muy especial Ojo Será Rayman, tío Será Rayman O sea, en el primero Metieron un personaje de Nintendo Metieron a Me saldrá A Me saldrá A Donkey Kong Ahora lo que pegaría Es que me tiran A uno del mundo De los Rabbids A Rayman, tío O sea Es que imagínate a Rayman Sería la re hostia, tío ¡Es Rayman! ¡Es el puto Rayman! ¡Es el puto Rayman! ¡Es Rayman, loco! ¡Es Rayman, tío! ¡Vamos! Os lo he dicho, tío Es... Lo sabía, tío Lo sabía Cuando ha dicho Un personaje muy especial Digo, si en el primero Metieron a Donkey En este tienen que meter A alguno Que sea de los Rabbids Que sea del mundo de Ubisoft Porque si no tendría sentido No va a ser siempre Nintendo ¿Sabes? ¡Oh, Rayman, chaval! ¿Qué dices? Seguir